Perdona, niña hermosa que está quebrada, perdona, niña hermosa que está quebrada. Tienda, llega la marca, ay, ay, Jesús, que te alega el pensamiento, que celos y amores me quieren matar, que celos y amores... Entre dos álamos verdes, que forman... ... 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